No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel El hombre es inspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Yo no te olvido más Solo escucho, mira Ey, no puedo olvidarte No puedo de mi mente borrarte Porque quítate yo no puedo superarte Me pongo más cuando yo empecé a recordarte Y yo cuando salgo a buscarte No me abandones así Hablando solo de ti Me pica menos de mí Solo yo no puedo con tantos besos en mi mente Solo no puedo Porque tu respeto a mí me mata lentamente Me digo que estás ausente Pero siempre estás presente No soy de pedir favores Mi regalo, flores Se le regresa No te voy a tu rencores Te pido que tú me valores Regresa a mí Quédeme otra vez Quédeme, quédeme Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Ahí la va, mira Directamente para República Dominicana, papi Aquí te voy Abran puestas y ventanas Larisa va callado y Jorge Junior Vamos allá Matula DJ A cargo de la melodía Fruta, fruta Interioriza Que esto dice más o menos así Regresa a mí Quédeme otra vez Borra el dolor Que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Regresa a mí Si escuchaste Lo sé ¿Puedo irte? Gracias por ver el video.